Ocho cincuenta y un minutos en el gobierno de la mañana. Tenemos más energía, Quintavo tres, en esta, en esta cabina. Otro invitado. Wow. Estamos aquí. Invitado especial de la Z hoy. Siempre, siempre. Estamos de regreso aquí. Vámonos señores en nuestra ronda de comentarios a presentar la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Muy buenos días, gracias José Luis. Y gracias a toda esa audiencia que está con nosotros. Saludos a los compañeros de esta mesa de debate de la Z ciento uno y saludos a mi querido Manuel Conde. Allá estuvo haciendo su recorrido por toda Europa y estuvo con gente que yo quiero muchísimo. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte de todo este equipo de la Z y saludo a mi querida Gloria, Gloria Guevara, Gloria una fajadora, un abrazo muy fuerte a toda esa gente. Miren, eh, la culpable de que estuviera esta, esta, este fin de semana en San Juan de la Maguana, en parte ha sido Susana Botrón. Eh, pero ustedes no se imaginan qué felicidad me generó estar en San Juan de la Maguana, estar con mi gente del sur del país, y soy matera, soy matera para que no venga de una vez Fernando a echarme todo ese balde de anima adversión hacia mi pueblo, porque a él le encanta agitar, pero de verdad fue un gran placer, y participar en el debate de los candidatos a diputado de San Juan de la Maguana fue definitivamente, señores, una una bocanada de aliento, una bocanada de esperanza, ahí estuvieron candidatos de mucha calidad, tanta calidad, que muchas veces son representantes aquí de su pueblo, y uno no sabe sacarle la ventaja de todo el talento, todo el conocimiento de su región, y todo el amor que tienen por su región. Miren, ahí no solamente hay representantes de la fuerza del pueblo de alta calidad, o sea, muchachos, y digo muchachos, porque son jóvenes entre los veintiocho años y los cuarenta y cinco, no pasan de ahí, es gente muy joven que está dando cátedra de que quiere y tiene la calidad para representar su región. Ahí vi a representantes, por ejemplo, de opción democrática, que es la primera vez que presenta un candidato en San Juan de la Maguana, un joven que los demás candidatos le llamaron intenso, pero el joven está preparado para defender las causas de su provincia, pero ahí el PRM tiene representantes importantes que conocen las necesidades de su provincia y tienen la calidad y la capacidad para venir a un congreso nacional a defenderla, pero señores, la fuerza del pueblo tiene representantes ahí con tanta calidad y tanta propiedad que yo quedé impresionada, yo quedé impresionada, el partido de la liberación dominicana también tiene un excelente candidato, hablo de los que fueron al debate porque no todos accedieron a ir al debate o no todos podían ir al debate, lo que quiero decirles es que la apertura que han tenido en este proceso electoral las provincias para presentar no solamente son los que debaten aquí en la capital, eso es lo que nosotros entendemos que son nacionales, señores, cada provincia está presentando sus debates y lo está presentando con un nivel de calidad que debe enorgullecernos, pero además debe abrir la puerta para que cada uno de los aspirantes a posiciones vaya y muestre al electorado, vaya y muestre a los medios de comunicación su propuesta, vaya y defienda su posición frente a quizás los demás que presentan su posición pero también que quieren descartar la otra, el debate es la mejor oportunidad para que usted defienda lo que usted cree y San Juan de Amaguana, este viernes recién pasado, dio una muestra importante de eso, señores nosotros entendemos y en cada hay muchos países que lo ven así, que el sur es la zona más olvidada de los países, yo no sé exactamente a qué corresponde eso, pero en República Dominicana el sur también es una zona olvidada y esta es una de las muestras de que todo el mundo tiene y puede interesarse en lo que pasa en la región sur, conocer los actores principales de la región sur, conocer lo que otras regiones podrían hacer por la región sur, porque al final si se enriquece San Juan, si produce San Juan, si produce el granero del sur, usted puede estar seguro que las ventajas no solamente van a ser para esa región, las ventajas van a ser para toda la República Dominicana, así es que mi aplauso a todos los que participaron y también a los que no pudieron participar, que en las próximas elecciones habrá una oportunidad para que vayan, no pierdan esa gran oportunidad de mostrar sus propuestas, de defender sus propuestas, y vamos al debate de Santo Domingo, yo aquí se ha hablado ya mucho de Guillermo Moreno, aquí se ha hablado mucho de los demás candidatos, aquí se ha hablado mucho de Omar, y nosotros pensamos que los senadores del Distrito Nacional son los senadores del país, no señores, hay otros candidatos, hay otros candidatos a senadores, hay otra gente que nosotros necesitamos que vaya a ese debate, que muestre su propuesta, que defienda su pensamiento, y que nos diga que hay en su cabeza, y que hay en su corazón, y aparte de Guillermo Moreno y Omar, que se van a medir en los debates senatoriales, que va a presentar Ángel, y que va a transmitir la Z101, y que ahí yo entiendo, y las encuestas lo muestran, yo entiendo que hay mucha ventaja, sí, pero precisamente ese es un escenario que pudiera de alguna manera darle una ventaja al que se siente en desventaja, entonces no vamos en este momento a decir, bueno, pero que Omar, no, 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 Omar es un excelente orador, y conoce su realidad, entonces que vaya y se mida con Guillermo Moreno y defienda su postura, o sea, porque independientemente de lo que lo de lo que comentemos, independientemente de que Dating Corp le dé un cincuenta y cuatro por ciento de favorabilidad a Guillermo Moreno, hay escenarios donde usted puede poner todos los esfuerzos para usted defender la oportunidad del voto, no es descartando y hablando de que la gente no va a dejar de ir a votar, señores, si la gente tiene su candidato, sea del lado que sea, la gente va a ir a votar por ese candidato, aquí nadie puede apostar a la abstención electoral, porque eso no nos conviene como país, eso no nos conviene como democracia, y eso a nadie le da ventaja, independientemente de que usted tenga ventaja en las encuestas, si hay una abstención, a usted también le puede perjudicar, entonces no apostemos a ese tipo de discurso, apostemos a que todo el mundo vaya a las elecciones, vaya a votar, vaya a elegir al candidato, ahora, usted no puede decir que al otro se siente porque ya tiene la ventaja, o que el otro se siente para que usted le sobrepase, porque no funciona así. Otro debate que a mí me interesa, más allá de que nos entendamos la importancia de ver los candidatos del Distrito Nacional, donde se toman las decisiones, pero hay otro lugar donde se toman las decisiones que tendrán que medirse, y hay que ver, señores, los candidatos de Santiago, los candidatos al Senado en Santiago, porque ahí también hay que medir, y también hay que ver el discurso de cada quien, el historial de cada quien, el aporte de cada quien, y ahí yo tengo que sacarle su plato aparte al doctor Daniel Rivera. El doctor Daniel Rivera, que ha sido precandidato en otras ocasiones del Partido Revolucionario Moderno, y que le ha presentado a Santiago, no solamente un dossier profesional, sino también un dossier como funcionario público, y ahí va a estarse midiendo con los candidatos de otros partidos políticos, que también tienen que mostrarle al país lo que tienen para darle, lo que le han dado, y lo que ellos tienen en carpeta para el próximo cuatrenio. Entonces, ah, claro que sí, claro que sí, claro que sí, Marino, está Marino Collante, Marino Collante que va por el país. Y está de Mótenes Martínez, por la fuerza del poder. Que son dos, dos, dos candidatos. En el caso de Marino Collante. Pero hay que mencionarlos. En el caso de Marino Collante, en el caso de Marino Collante, yo espero que él venga un político muy exitoso, pero yo espero que venga un poquito más concentrado, porque incluso él mismo se ha sentido golpeado desde el inicio de la campaña electoral, porque tampoco ha tenido como ese esquema político que los respalde y lo haga sentirse más seguro. Pero yo apuesto a que Marino Collante venga, porque es un político con mucha experiencia, ha sido diputado, ha estado en el Congreso Nacional y tiene mucha más experiencia, yo creo, que la mayoría. Porque de Mótenes. Por seis periodos en el Congreso. Sí, de Mótenes también ha sido congresista, conoce perfectamente el Congreso Nacional, entonces nosotros tenemos que apelar a un debate de calidad. ¿Por qué? Porque ese debate es un escenario donde el auditorio donde el votante va a decir pero ven acá, me gusta este por esto, por esto y por otro. No hay que descartar a nadie, no hay que descartar absolutamente a nadie. Aquí todo el mundo tiene su preferencia y no es un secreto para nadie. Y nadie puede descartar a uno porque tenga una preferencia o a otro por otra. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos estado en el sistema por más de 20 años, todos nosotros, y conocemos a unos y conocemos a otros. Somos amigos de uno y a lo mejor o no somos cercanos o amigos de otros, pero los conocemos. Entonces, señores, cada quien tiene el derecho de preferir al que le dé la gana, al que entienda que representa mejor lo que usted quiere para la República Dominicana, lo que nadie puede quitarle es el escenario ni a uno ni a otro, ni por una cosa ni por otra. Bienvenidos sean los debates, que cada quien presente su mejor carta de presentación y que cada quien marque el punto de partida para su electorado para decidir el próximo 19 de mayo. ¡Llévatelo junto!